El Nord, la Wild West, calma el estrés, flow, sonido, contenido y fluidez El 9-1 que produce y entre el que no ves son tres, captores, predores y res Hoy aprendimos a darle gracias como siempre a la vida, música criminal bien producida me motiva He encontrado en mi ático la norte y la sativa, quiero que todos los conviven me pongan la mano arriba Muchos de todos somos el noro, director de orquesta inter, los del tráfico son oro Dejoro pa' nuestra mente, no imploro, lloro por coros, amor, odio soy gente Cuando yo te diga el noro, tú me bajas de ese oeste, dime a Bepa Bep el noro oeste Es el noro, oeste, es el noro, oeste, es el noro, y es el noro, y es el noro, oeste, es el noro, oeste, es el noro, oeste, es el noro Hip hop es yeka, nada va o feka, mi akacheca en caseta, teléfono de tarjeta Distribuido a lo largo, el CC es completa, mi maqueta la escopeta que es de tu corneta Sprite, breakdance, king size, bombo, clap, trompeta, freestyle, haciendo music bien high, es la que hay DJ, scratch, beat by, alright, en el pecho, rap for life Ay Menor, tenemos la misión, con los vatos, el estudio, el barrio, y la producción El ON, el MAIG, vivir, that's right, seguir, con P.I. La Norte está, y dime wow, 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 y dime yeah, 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 yeah. Buenas noches, rap latinoamericano. Esta es la Norte, sí, sí, es. Buenas noches, buenas noches. Es la conexión de los acentos. Es rap latino, la conexión de los acentos. Arrancamos el concierto en cabina del día de hoy. La gente de Noreste está en la casa. Noreste se pronuncia, ¿eh? Noroeste. Noroeste. Los estábamos viendo esa zona, ¿eh? Los echamos también malandrizados. Aquí me están viendo mal el mío. Bueno, buenas noches. De verdad, yo, como les comentaba antes de arrancar el programa, no sabía de que existían. Es lo primero que estoy oyendo, al igual que es lo primero que está oyendo todo el mundo. Así que, preséntense. Bueno, hermano, aquí estamos. Buenas noches. Nosotros somos la Norte, así sí es. Del Norte y Oeste de Caracas. El Norte y Oeste de Bando, pero aquí está Sarcasmo, IV. Tenemos al hermano Caretol por allá. Saludos al equipo. El autor, Caretol, el autor. Y el Sócrates por allá, hermano Saico. ¿El disco lleva como nombre? Sonoroeste, mami. Sonoroeste. ¿Y viene para la calle? ¿Pronto? Próximamente. Próximamente. ¿Están trabajando aquí? En lo último. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene la agrupación ya? La Norte como tal. Aproximadamente cuatro años, cinco años, más o menos. Venimos trabajando fuertemente los tres. Pero este es el primer material que van a soltar. De la Norte como tal, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando más de La Norte en la casa. Esto es Calma el Estrés. Suena por rap latino. La conexión de los aceros. Mira, vamos a hacer un poquito de bulla. ¡Bum! 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 Que no miente, instrumentales a latente. Siempre lo cuente, un subconsciente no consciente. Ritmos diferentes, oído potente, un paciente. Crítico del psiquiátrico satílico, custodiado por los del clínico. Abre el cupay, que aquí no hay ley, pa' estos sensei que partirán tu fe. Nigga sin da play. Ok. For real, soltando poesía, mi rey, mi algarabía, con la familia mía. Toda unían, porque sabían que esto venía. Y si no salían de la vía, la balsa le hundía porquería. Si esto yo lo hago todo el día, o creían que cuando se los decía les mentía. Calma el estrés, que de propadre hasta el 23. Conexión Péxtra y Castelo Oeste. Y dice, otra vez, Sarcamo Careto y Sócrates. El noroeste, bando la norta, mi amada, la noroeste. Calma el estrés, que de propadre hasta el 23. Conexión Péxtra y Castelo Oeste. Y dice, otra vez, Sarcamo Careto y Sócrates. El noroeste, bando la norta, mi amada, la noroeste. Dale más bateo a la bocina que el papel y el portamina. Se origina. Buena música en bambalina. Se avecina. La realidad de una buena rima. Por parte del pueblerino adicto a un sample en la cabina. ¿Qué pasaba? Te extrañabas, lo esperabas, no escuchabas. La voz del malamute de la manada. Salió de la nada. Entre sonidos y loops, la norta armada. De buen sonido, nitido, irónico. Lidys, indahú del frutti. My homies, 4 y 20, happy. Entra en el sample y el cinte. Springfield, se fue la tarde haciendo rap que chilen. My homies, 4 y 20, happy. Crispy, frutti. Entra en el sample y el cinte. Springfield, se fue la tarde haciendo rap que chilen. Se fue la noche haciendo rap que chilen. Aquí en la mega. ¿Cómo se? Y dice, man. Calma el estrés. Desde Pro Patria hasta el 23. Conexión Péxtra y Castelo Oeste. Lidys, otra vez. Sarcamo, Careto y Sócrates. El noroeste, Pando la Norta, mi amada, la Norwest. Calma el estrés. Que de Pro Patria hasta el 23. Conexión Péxtra y Castelo Oeste. Lidys, otra vez. Sarcamo, Careto y Sócrates. El noroeste, Pando la Norta, mi amada, la Norwest. Oh, yeah. El noroeste, Pando la Norta, mi amada, la Norwest. El noroeste, Pando la Norta, mi amada, la Norwest. Lidys, yow. Lidys, yow. Lidys, calomberito. Esto dice así, mira. Dedicado al hermano. Yow. Westside, Westside, West Coast. Esta te la dedico al hermano Soul. Westside, West Coast. Esta te la dedico, hermano Soul. Westside, West Coast. Esta te la dedico, convive Soul. Westside, Westside, West Coast. Esta te la dedico, convive Soul. Sonoro Oeste Sonoro Oeste Sonoro Oeste La Norta Caraca La Norta Caraca Pues este tema increíble Además estaba leyendo un poco La definición que traen Y todo lo que han hecho Y pues me comentan Que Calma el Estrés Tiene un video Y es la razón por la cual Se unen para sacar Una agrupación Es correcto Bueno, echen ese cuento ¿Cuál es el canal de YouTube? ¿Dónde se puede ir a ver el video? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo está ubicado? El canal de YouTube Tal cual, hermano La Norta CCS El Facebook La Norta CCS también La Norta es La Norta CCS Correctamente La Norta Así como se pronuncia La Norta Los videos Los temas Material Cualquier cosa que te agrade Y dale like ¿Cuáles son los AKS De cada uno de ustedes? El mío es Sarcasmo El mío es Caretol Y Sócrates Bueno Son los tres hermanos Aquí en la casa Conforman la Norta O traen la Norta CCS Eso O CCS Y además Son Sonoro Oeste ¿No? O sea, tienen ese orgullo Por el lado Por el West Side Mame, así mismo Lo están haciendo muy bien Vamos a ver qué aprendieron Porque esto se titula Hoy aprendí Rap Latino Concierto en cabina Aprendimos Todos los días aprendimos algo nuevo Ahorita presento el programa Que se me fue Ahorita presento el programa Que se me fue a Oeste Ajá Aquí estamos Rap Latino La Conexión Concierto en cabina Unos antiguos aquí Sí o qué Claro que sí Pero está el Psycho En la casa El Humberto produce Escucha que la Norta CCS Oh Dile Aprendí Hoy aprendí Algo nuevo Aprendí El respeto Hoy aprendí Y he aprendido Andar en la vía con todos los desafíos A no creer en nadie cuando ando con los míos Que Dios nos libre del pecado y de todos los líos Que se lance la primera piedra cuando suena el río Y he aprendido que la vida no es como la quieras Que en el camino te encuentras piedras y fronteras Que la mente y el corazón se desespera Que el camino es muy estrecho y no, entra cualquiera Hoy aprendí a ser selectivo y vivo con las elecciones Así me animo a estar activo y esquivo sus maldiciones Aprendí que mi familia es única y aunque me duela Tal vez sean los únicos en la tierra que de verdad me quieran mera Aprendí a ser fuerte y agradecido Pa' retribuirle al mundo con lo que me ha bendecido Aprendí a ser un bandido y no tanto por rebeldía Sino por los tantos llantos de infanto Vaya ironía Que agonía no siempre significaría dolores Que ninguno en la historia ha muerto de amor Si por amores la traición es proporcional a la confianza que sientas Por la persona en que tanto crees Y luego te mientas Que si intentas hacer algo y esperas remuneración Lo más legal es que le pongas ganas Y el corazón Porque la dedicación ha de ser premiada Si la intención no es malvada A no creer en nada hoy Aprendí de la vida Bribamba, 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 bribamba Bribamba, 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 bribamba Más vale una verdad que una mentira Escondida Una seriedad por delante Que una vida desmentida Gracias a la vida Que me ha dado comprensión Que me ha hecho un balón En caminos de perdición Que a través de la oración Dios me da la bendición Palabras fundamentales Que tocan tu corazón Aprendí Que no todo es dinero Que un sentido y amor Por la vida es lo primero Que el primero de enero Poco importa la ropa Más valor tiene un te quiero Aprendí Poco importa el dinero Un sentido y amor Por la vida es lo primero Hoy aprendí El primero de enero Poco importa la ropa Más valor tiene un te quiero La Norta Sí, sí, es En la casa En la mega El tag latino ¿Qué aprendiste tú hoy? Todos los días aprendemos Eso es lo importante Esto es Rap Latino La conexión de los acentos Y como siempre Como todos los jueves Esto es concierto en cabina Que hay un equipo de trabajo El cual se me pasó a presentar Está Joel en los controles Está el señor Humberto Vegas Este es la producción Siempre apoyado Por el equipo de apoyo Lore Juan Hoy nos acompaña Mariana Este gran talento Que pues les confieso Que yo mismo Fue uno de los que llamé Hoy a Humberto Y le dije Humberto ¿Quién es esa gente Que va a ir para el programa? Y pues Gratamente sorprendido ¿Cuál es la inspiración De ustedes hermano? La calle La música El arte Lo que sucede El día a día Nosotros le podemos cantar Mira desde la situación A un mensaje social Hasta de repente A cómo amaneció Y si estoy feliz Si estoy triste Lo que sea Le metemos y ahí vamos Cuando aparecen agrupaciones Como ustedes A mí me inquieta saber Quién es el beatmaker Cuál es el estudio ¿Cuál es el estudio? ¿Dónde se está haciendo esta música? Está tan oculta por ahí Pero que tiene un nivel Bueno Esta música Hasta se produce allá arriba En Lidice Saludo a la parroquia Que está en sintonía Y en 91 Estudios Nuestro beatmaker Es el señor Ente Ente El que nos ves Saludo aquí al hermano Que también está conectado Él es el dueño De todo ese son Que tú estás escuchando Y lo que está escuchando La gente en su casa Él es el creador De todo eso Él mezcla Él produce Él es el tipo Estos panas han estado Tan enfocados En hacer música Y no estar pendientes Ni de redes Ni de nada Que únicamente Los podemos localizar A través del Facebook La Norta CCS La Norta Ya lo dijeron los hermanos Vamos con este siguiente tema Es concierto en cabina De rap latino La conexión de los AC Socrates Eso es Mira El tic tac Del reloj La clica Llama al fondo Six pack Pa' la ocasión Un boom bass Y dos albón La tinta En preparación La conexión De la musicalización La acción La unión De brillantes mentes El pacto Laptop Lankton Y un loop de entes Extracto Humeante Narco Pa'l subconsciente Y asalto Al blando Asfalto Pa' unir a mi gente Corrientes fuertes De rap se unen All right Freestyle Prende el perfume Beatmaker Papers Y hasta las nubes Visual buen Materialmente Sin munes Nada comunes Y en dual Intelectual Verso Inmerso En sonido perverso Y si enciendo Un incienso El lienzo No podrá aguantarnos No por mi peso Que sobrepasa Igual de un universo Sino porque cuando me expreso Nadie puede callarnos Sweet beats Making hits Street Freestyle Inigualable Please don't shit My peace Haciendo música Modo inestable Sarcantin Flash En Lilliput Mejor calle Shut up You're shocked My cock En esto del hip hop Anti-pops Anti-tops Como diría el top boss Yo no salí de los dos Y sin Believe me Dios Mueve tu cuello Chile a lo feeling Yo en Millie Ross Stop the crocs Que se acercan los dementores Raptores Arcores Anti-actores Sin floren Lloren Oren Fuck off Que no hay nivel Contra el pincel De este par de rimadores Autores Productores De dolores De cabeza Los señores Con mejores Colores A naturaleza Elaboradores Como fore De unicas piezas Los doctores Menores No azoren Que tores Que empieza Progenitores Del imperio verde Con versos intelectuales Los perros Que muerden Sócrates Arca Abarcan Pequeño Inverbe Hip hop Igual a ritmo Y Ceci Rimanuel Que los recuerdes Soberbio Que aprendió De adjetivos Y adverbios Le herdió Instancias A las ansias Y nervios Proverbios Del Dios Que es cierto Aún no he visto Pero aún así Insisto Algún día Llegaré a verlo Eternos Enfermos Al cuaderno Con coeficientes Altos Internos Sin respeto Sin remedio Solo un extracto Del ingenio Que ingenio Mi gremio En asfalto Y asalto Y sin nervio Y sin respeto Negro Y sin respeto Negro Y asalto Y sin nervio Y sin respeto Negro Y asalto Y sin nervio Y sin respeto Negro La CCL Y asalto Y sin nervio Y sin respeto Negro Conexión La mega Caracas La Norta Es En la casa En la casa Seguimos Con mi respeto Negro Dedícale esta torerita Estamos en Rap Latino La conexión De los acentos Recordarte Que nos puedes seguir A través de Arroba Rap Latino En Twitter Arroba Rap Latino Oficial En Instagram Y nuestro canal De YouTube Rap Latino La conexión De los acentos También Estamos trabajando En el Facebook Humberto Y espérenlo por ahí Que se viene fuerte El tema ya está por ahí Ya lo puedes vacilar En el canal de YouTube Dice adelanto Eso Noroeste Vamos a bajar un poco Ahí el instrumental Que tenemos de fondo Porque veo que Candela No lo tocan El día de hoy Aquí Sí, sí Así lo tocamos Entonces vamos A volver a subir Por favor La cortina Perfecto Mira ¿Quién es el combo De esos Noroeste? El combo De esos Noroeste Somos un combo En Noroeste Sí En Noroeste Hay un gremio De gente Que viene Poniéndole un kilo Mira Tenemos a los hermanos De PR Ahí Tenemos a los hermanos De LPU Tenemos a la gente De Legaliza Por los Daneta Que también Está en conexión Un saludo El hermano K9 Trabajando con toda esa gente En comuna Buscando que las cosas mejoren Que suban Un saludo al hermano Un saludo al hermano Bifon Al hermano Marlon Bok Que también De el Noroeste Club One two One two Pues ya lo dijeron Seguimos con este concierto En cabina Esto se llama Solo una demostración Sí Así mismo Solo una demostración Escúchala menor Yo Es así ¿Cómo dice? Tíralo En la Norte En la Norte Un saludo en cabina La Mega Saludo a esa gente activa Oh Andamos Unidos con 90 Humo en el ambiente Viernes 3 Del 5 13 Tres Dementes Se hacen presentes Lluviosa mañana En tu día Decidí regalarte Pues sí Hermosa dama A más Das más Y a más Lo necesario De ti Y el beat De esta estrofa salio Me siento tan sabio Sin usar portafolios I feel so high Rata para da Y no como el desgolio Te hicieron emporio Yo me quedé En antaño Mandando al caño Conceptos erróneos Y esos demonios Que ni te conocen Que eviten voces Y eviten roces Con estos tres Norwest Es la que es Norwest Noroeste Esto es Norwest Es la que es Norwest Noroeste Súbele Norwest Es la que es Norwest Noroeste Esto es Norwest Es la que es Así suena Norwest Noroeste Esto es Wow Yeah Green fresh Como wheel Bombo Caca vinil Pongo Para vivir Mongos Hasta de morir Lleven Del high level Street man forever Si van Comprueben Que esto es Ir más allá De las redes Del level Del rebel Que escupo Rock A domicilio Con mi grupo Influencias callejeras Mi manera Las produzco Como un sample Gente De los que no mienten Como en el ambiente En compa entre de mentes A las cuatro y veinte Del rap Que no miente Estilo diferente Pa' cambiar el ambiente ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Norwest Es la que es Wow En Norwest Noroeste Esto es Norwest Es la que es Norwest Noroeste Esto es Wow Wow Norwest Es la que es Norwest Noroeste Esto es Norwest Es la que es Norwest Noroeste Esto fue La norte Sí, sí es Por ciento En cabina Yoel Activo Los controles Yoel es un soñador Y Cameron lo sabe ¿Viste? Polo Mira, este rap latino La conexión Este Compis ¿Qué los inspira? Más allá De como lo hemos conversado Ahorita Me dicen La calle Y tal Ese apoyo En la comunidad Ese apoyo En la casa Esos padres Que realmente están ahí O que no están ahí Para apoyar esto Y eso te da un poco más De rebeldía realmente O sea, vamos un poco más Al grano Con que ¿De dónde viene La inspiración Para hacer lo que están haciendo? Mayormente viene la inspiración De lo que vemos en las calles Pero también Lo que nos inculcan Nuestros padres ¿Me entiendes? Y al mayor de eso Vamos haciendo nuestra música Y vamos expresándose La media de la comunidad Y a la gente Que nos apoya Y nos quiere ¿Y cuál es el feedback Más cercano Que tienen en la comunidad? Invitaciones A mira, llégate Para mi cumple Vamos a hacer esto Mira, llégate Para un featuring En el Encastia Manos El oeste Es la gente que más está activa Incluso el domingo Por cierto Y tenemos Vamos a apoyar un evento Con la gente El Parampampán de Katia Que también está activa Vamos a estar por allá Un toquecito Que está organizando El hermano Kratus En la línea En la línea Exacto Los Flores de Katia Exacto Para la comunidad Y vamos a estar por allá Apoyando Ese es lo que Es lo que nos inspira A nosotros Ok ¿Algún tema Que tengan listos Pero que actualmente No esté en esta lista Que se va a cantar hoy? ¿Tienen algo? Que tengamos listos Que no esté en esa lista Exacto Aquí tenemos 10 temas Para el día de hoy ¿Qué no está aquí De lo que ustedes Han venido haciendo? Muchas cosas No están ahí Ok Entonces ahora sí Vamos a bajar un poco La cortina Y vamos a escuchar Una capela De los hermanos Una capela Mira Por ahí Dice algo así como Venimos a hacer rap calle Proveniente del oeste De este valle En un humilde cuartico Del cual no damos detalle Donde un sonido Que estalle En lo primero En la lista Para que Boca Se calle En corazón Sea protagonista De este cuento Estando triste o contento No es escribir con flow Es escribir con sentimiento Va llegado el momento De compartir las canciones No transmitas Solo pistas y voces Sino emociones Que lleguen hasta el alma Y produzcan calma En la mente Y el cuerpo De todo el que lo hiera Que Babilonia arda Lo malo salga Que entre la felicidad Y lo malo quede fuera Buscando la manera Siempre para ser mejor Un amor Una ley One face Y si un color Un dolor que llevo En el corazón Desde el nacimiento Es el dolor de pensar Lo que abandonaré Al estar muerto Por eso intento Hacer que cada minuto Cuente con ente De la calle Sobrevivientes Por ende Nos desahogamos con sonido Dando fe Que todo lo que escribimos Lo hemos vivido Y compartido Para que sirva de experiencia Esa es la esencia Trabajamos esa esencia No para una audiencia Con sentido De ignorancia gordo Porque por tantas palabras Necias que hay Oídos sordos Por eso a bordo De esta nave Solo caben Los que saben Que la clave Es seguir remando En su vía Pa' disfrutar Los descensos Como placeres intensos Como dice el verso Mañana otro día El amor de mi familia Y dinero pa' la comía En mi caso Eso es lo que busco a diario Porque al final del día No importa la porquería Si tengo lo que realmente Es necesario Ajá Ajá Se cerca Muy in the house La cora 905 ¿Qué es lo que? Venezuela Que se escucha la bulla Para Concierto en cabina Gracias Pues la Norta CCA Está en la casa Los puedes buscar En Facebook Únicamente en Facebook Y si quieren saber Quienes son los hermanos También se pueden llegar A las redes De rap latino Tanto en el Twitter Como arroba rap latino O en el Instagram Que es Arroba rap latino Oficial Vamos a seguir Escuchando música Porque esto es Concierto en cabina Un día más De la gente de la Norta Un día más Un día más Mira esto La vecindad Un día más Un día menos Ay Lo dice ¿Cómo? Estamos ya en horario ¿No? Escucha Amén Ya Ey doñita Deme agua Que vengo corriendo Por mi vida Vi los tipos Cerro arriba En moto Por la subida Escuché Escapa Ey doñito Usted sabe Cómo es eso No, no se va Deja agarrar Por los tipos Eso si no anda tranquilo Achantado en el pond Tal vez quemando Junión Pero un bestimio Está clara Por más que este moja En casa Se le respeta la cara A la gente Cuando pasa por ahí Ya que nunca hemos sido Problemáticos Nuestros problemas Siempre han sido Matemáticos Cajeros automáticos Creen que somos Y se meten Pa' ver si consiguen Algo Y quita billete Pero no Se lo tengo que decir Nada Van a conseguir El que nace Y creció aquí Sabe que la vaina No es fucsia Lo que se aprendió De kit Fue a jugar Con la astusia Un día más En la vecindad Pa' Conmigo Los míos Se escapan Los tíos Los tipos Con placa Atacan Y aunque tratan No me atrapan Un día más En la vecindad Pa' Conmigo Los míos Se escapan Los tíos Los tipos Con placa Atacan Y aunque tratan No me atrapan Los dealers Me enseñaron a tumbar Alfiles Con alfiler Todavía pago alquiler Pero he estado En sinfines De situaciones Que delfines No sabían qué hacer Por eso soy un tiburón Con el don De pasar por huelvón En la tranquila Pero profunda Jagua del callejón Donde como dijo Misón Al bribón Con maquinón Lo robó Bobo con lobo Con punzón Y nadie se inmuta Menores conocen De escape la ruta Ya andan en bistrón Encaballaos Como propios Su mente en extremo Astuta Y que nadie lo discuta La usarán pa'l bien Venezuela Potencia absoluta Pero la realidad discrepa Hay que buscar la arepa Mete en el bolsillo Todo lo que en el bolsillo Quepa Pa' esta prepa Por si chepe chapag Y chapeando trepa Por la rama En vez de cana Paga tu multa completa Pa' la yeca En la vecindapa Conmigo Los míos Escapan Los tíos Los tipos Con placa Atacan Y aunque tratan No me atrapan Un día más En la vecindapa Conmigo Los míos Escapan Los tíos Los tipos Con placa Atacan Y aunque tratan No me atrapan Y si tu pegas una luz No la puedes soñar Si escuchas Na 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 Y si tienes algo encima Tienes que descargar Si escuchas Na 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 Recuerda que si ellos llegan No pueden encontrar Escucha Na 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 Esa es la rutina Que se vive en la vecindad Si escuchas Na 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 Y si Los míos Irónico 91 Los tíos Con placa Sarcasmo Caretor Y aunque tratan No me atrapan No me atrapan Los míos Escapan Los tíos Con placa La Norta La vecindad Próxima No me atrapan Seguimos en concierto En cabina Esto es Rap Latino Es la conexión De los acentos Si te estás vacilando La Norta Pues conéctate Y sigue Los hermanos Que está increíble El trabajo que están haciendo Estamos listos Para otro Para otro Otra capela De uno de los hermanos De la Norta Suelta a la menor Con más sigilo Cada día en la vía Ya que la calle Me ha enseñado Que este sucio valle Está lleno de arpías Yo Revolución Rap Rebeldía Evolución notable De mi parte En la africana poesía Médicos que hipocráticos Hicieron un pacto Sabían que Por tanta En algún momento El movimiento Sufrir un infarto Resucitarlo con canto Fue la misión La esencia de vestirse ancho Llevarla en alto Es solo un extracto De textos Del compacto siniestro Hay un impacto A tu rostro Es un uppercut Que ni ves Ritmo vista Y atento Armo exacto Al momento Saco chispa Y enciendo Es que la polis Ni me ve Ando siempre contento Cuidado por los ancestros Detrado de este cemento Lo acepto Me enamoré ¿Quieres casarte conmigo? Tú ser mi amor Yo tu amigo Amada música mía Cada poema que he escrito Acompañado contigo De corazón te dedico Lo acepto Me enamoré Ajá Ajá Para que tú veas que no todo es Hala Lo que yo es Mira hermano Estamos listos para seguir Con este concierto en cabina Recuerda que lo que estás Escuchando aquí Se llama La Norta CCS Se pronuncia La Norta Sí, sí, es Este es Sonoroeste Sonoroeste Es el disco que se viene Presentación Este fin de semana Si te quieres llegar ¿Cómo te llegas para el VETA? Mira, quedate en Aguasalú Y camina hasta donde está el Seguro En la Clínica Popular Y pregunta cuál es el barrio La Línea Yo estoy seguro Que un poco es Fresa Del Este De Caracas Me avisan Y los vamos a buscar Los pasamos en las motos Con seguridad garantizada Díselo Con seguridad garantizada No se le va a pasar nada Está en la zona Van a estar con nosotros Si van solos Y si le pasa algo Pues no sé Eso es lo que vamos a escuchar ahorita Viste Menor Yeah, yeah, yeah Ajá Saluda a Línea Y dice La parroquia En conexión El poamerino No se lo que está pasando La vida en la calle No está jugando La delincuencia Abunda Bandera en el barrio Una bala se dispara Y nos están matando Y no se lo que está pasando La vida en la calle No está jugando La delincuencia Abunda Bandera en el barrio La bala se dispara Y nos están matando Y no se lo que pasa En mi nación Tanta gente vio morir Por la culpa de un cañón Y las calles peligrosas De mi amada revolución Y como decía La Biblia se ha convertido En Babilón Aquí traición Crímenes y violación Asesinato, secuestro Y una mala situación Que nos tiene oprimidos En decadencia y destrucción Lo que se vive es maldad Mano, una salvación Por aquí Abunda son las balas Triste sociedad Pobreza del mañana Triste realidad Violencia desbordada Que la delincuencia La impunidad Nadie lo para Por aquí Abunda son las balas Triste sociedad Pobreza del mañana Triste realidad Violencia desbordada Que la delincuencia La impunidad Nadie lo para No sé Lo que está pasando La vida en la calle No está jugando La delincuencia Abunda Bandera en el barrio Una bala se dispara Y nos están matando Y no sé Lo que está pasando La vida en la calle No está jugando La delincuencia Abunda Bandera en el barrio Una bala se dispara Y Matando Y no sé Si los valores Se han perdido Y se encuentran sumergidos En este mundo Pervertido No sé Si se acciona Una pistola Aquí el lámpara No perdón Y deja tu alma En coma No sé Aquí se vive realidad Más muerte Impunidad Esta es la cruda Sociedad No sé Que vivimos en la ciudad Más muerte Y soledad Y cómo llora Mi ciudad Y cómo llora Mi ciudad En este mundo De maldad Y cómo llora Mi ciudad No sé Aquí vivimos Y sufrimos No sé En las calles Que camino No sé En lo es que Que vivimos No sé Esta es mi triste realidad Aquí en la mega Seguimos en rap Latino La conexión De los acentos Esto es Concierto en cabina La Norta CCS 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 Es lo mismo Es lo mismo Hablan La Norta De la casa Eso es así Mira mano Ajá Contaban acerca De un video Pero realmente Hacia futuro ¿Dónde se ven? ¿Cuáles son los tiempos reales? Ustedes estiman Que el disco Estará en la calle Aproximadamente ¿Cuánto? Le han dedicado ya Dos años de trabajo A este material Todavía falta ¿Cuánto tiempo realmente? Si supiera que ya Lo que estamos en Los últimos Los últimos Los últimos Pases del disco Lo que estamos viendo Ahorita es porque El hermano Se va de viaje Por cuestiones personales Se va de viaje Va hasta fuera del país Entonces no lo podemos Estrenar tanto él por fuera Claro Pero eso también Es una oportunidad Para llevar el material A otro sitio Correcto También tiene mucha razón En eso Pero es lo que estamos Estamos cuadrando Si no lo dejamos Para los últimos De este año Para el año Exactamente Pero de ahí no puede pasar Yo creo que deberían Ir soltando unos temitas Mientras tanto Estamos en eso Ya pues El primer tema Ya está por ahí El de La adelante sonoro oeste Lo puedes buscar en la red Es el que está por ahí Y dentro de un mes Creo que es Vamos a soltar el otro Y ahí estamos Seguimos así El disco como tal Si no lo vamos a soltar Anterior a este material Solo hay temas sueltos No hay un EP No hay nada por ahí Hay EP y hay disco Pero en separado Nada como la Norta Ah ok Bueno Pero eso también está importante Vamos a hacerle promoción De una vez Donde más pueden escuchar A los integrantes De la banda Mire yo hace poquito Solté un disco Que se llamó Con tanto sacrificio Ok Eso lo puedes buscar Por Careto al autor Y redes sociales Puedes buscarlo también Por YouTube Careto al autor Ok Y ahí vas a conseguir Varios videos Varios material Extenso Conexiones Ya tengo conexiones En Colombia Con Blasfaya Con varios raperos Colombianos Ok Eso es el caso De Careto Exacto El caso Mío Yo Sarcasmo Yo tengo un EP Con el hermano Marlon Bob Que se llama Ibeco Town Lo puedes conseguir En mis redes También en mi canal De YouTube Y es Ibe Sarcasmo Tal cual Ibe Ibe Cuatro Número Romano Ibe Pequeña Como dicen Ibe Sarcasmo Ahí está mi material Ahí está mi EP Están los videos Que hemos soldado Anteriormente Que no es de la Norta Como tal Pero está ahí Todo eso Está ahí Y al hermano Gente por ahí Puedes buscar En las páginas Progenitores del Rap Eran otros hermanos Con los que cantaba Anteriormente Por ahí hay un material También Que se llamaba Los Locos del Clínico Progenitores del Rap Facebook Por ahí puedes buscar Cualquier cosa Cualquier material Que puedas encontrar Ya lo dijo Vamos a seguir Con este concierto En cabina queda poco tiempo Así que vamos a optimizar Los tiempos La gente activa ahí Mandando mensajes Réndele Réndele En bruto se enciende el fruto Pa' llegar a otro estado Super evolucionados Ya tú lo has notado Flow, léxico y sonido Perfectamente ecualizados Con la máxima explosión Tres niggas en combinación Acción Kiko, melodía y corazón Microfón Al son del ritmo Y de la oración Que se preste en la carima Mostrando evolución La calma Intentando limpiar el alma Viendo como sube el denso Y las palmas Venga quien venga Salga quien salga Haremos que la trayectoria valga Desde el street Kiko, contenido Y un free Tosiendo weed Rappeando Elevando el key Se suena así Representando el país Con la nueva producción Del 91 En el B Hip Hop Cuatro elementos Hip Nos Del pavimento Ritmos Latinos Represento Y vivo siempre fresco Para estar contento Y pa' que puedan ser testigos De la versatilidad De la L-A-N-O-R-T-A La Norta Puro kick hop Expresando buena rima Pa' la yeca De verdad Prende, préndele Saca, sácala Y alma la si está pendiente Qué mala Prende, préndele Saca, sácala Y alma la si está pendiente Qué mala Prende, préndele Saca, sácala Y alma la si está pendiente Qué mala Prende, préndele Saca, sácala Y alma la si está pendiente Qué mala Deja la chai La mega estación 107.3 Rak latino Preciosa Me gusta, me gusta Venezuela Que se escuche la ulla para Concierto en cabina Gracias Ayer que búscalo Escoge si por el camino bueno o el malo O el malo Es la nota si sigues aquí en la mega De que los reales están Lo que hay es que búscalo Escoge si por el camino bueno o el malo O el malo O el malo Compra muertes, vidas, decisiones Entradas y da salidas Y hacerte un cuervo Que sacaría ojos pa' poder tenerlo Sin importar quién haya muerto Nadie sabe nada Nadie sabe nada La zona tomada Vacuna apagada Ya que el efectivo es el mejor remedio Y si no lo buscas te achantas De malos modos Buen chamba Igual que a ti a mí me encanta Mil marramusias y charlas Por el esquema Mono baila Casas y viajes a Francia Tener poder, placer, autos de lujo Y caras, fragancias Cualquier modo Me jodes, te jodo Me robas, te robo Somos buenos y malos Es que están Hay que buscarlo Y que lo real es que están Hay que buscarlo Y coge si por el camino bueno O el malo O el malo O el malo Y es que lo real es que están Y lo que hay es que buscarlo Y coge si por el camino bueno O el malo O el malo O el malo El dinero compra mil, te quiero Se asesinó al galán Que con afán de aquella dama Me espera algún, te quiero Y pagó un amor sincero Le quedó vuelto y dejó muerto Al que le vendió el amor primero El dinero compra a estos yates casas Pero no te salvas si la naturaleza arrasa El dinero compra sexo sin control Pero con dinero jamás comprarás amor El dinero compró la justicia Se vendió cara a aquella dama por tanta avaricia El dinero te libra de la necesidad Pero con dinero jamás comprarás la felicidad Moneda mata moneda Billete sobre billete Valdrá la pena En el burro el león que se mete El pobre hace tontería Que no dan toga y birrete Pero eso es lo que se aprendió Si la calle era el juguete De pequeños Crecimos, pusimos empeño Eso fue lo que tía vida dura Nos enseñó Lo bueno es que ahora de esa vida Somos dueños Y la cago con reales Lo pago y no cumplo mis sueños Lo que hay es que búscalo Escoge si por el camino bueno O el malo O el malo O el malo Y es que lo real es que están Lo que hay es que búscalo Escoge si por el camino bueno O el malo O el malo O el malo La norte así Hay que búscalo Mira, con esta nos fuimos Saluda a mi gente Le dice que está conectada Saluda a mi madre Aquí Free Mano 3030 Barbershop Dice Ya, hoy desperté Y me di cuenta Que no quiero más seguir Así mi tiempo perdí Reaccioné Y vi que la vida es rápida Ya hay salida Pa' lo malo no hace Ya me harté Dije, convive Tengo un nudo en el pecho Y quisiera desahogarme La quemé Lo anoté Lo canté La norte Por eso mi hermano Escuche lo que digo No busque problemas Ni tenga enemigo ayer ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque la calle está candela Candela Una bala más Una lágrima más De una madre más Que llora por un hijo caído Aquí no existe la paz Un inocente más Y un policía que por salvar su pellejo Lo envió a la cárcel sin tener la culpa Aquí no existe la paz Un nacimiento más Una boca más que alimentar Pero la plata ya no da pa' más Un matrimonio más Una pelea más Tomó y hueleó de más Perdió el control Asesino Se suicidó Y dos huérfanos más Es un adicto más Una sustancia más Se le acabó Pero él quería más Salió a buscarlo Y todo salió mal Y no existe la paz Una trabajadora más Un cliente más Un condón menos Más plata me das Luego de meses Y una prueba que salió positiva No quería vivir más Aquí no existe la paz Por eso mi hermano Escuche lo que digo No busque problemas Ni tenga enemigos ¿Y eso por qué? Porque la calle está candela Candela Y antes de pensar En hacer tanta maldad De piense en los valores De sus familiares ¿Y eso por qué? Porque la calle está candela Candela Así es mi realidad De mi bella Venezuela La delincuencia abunda Menos nenes pa' la escuela Se perdieron los principios Y los consejos De la abuela Se respira pólvora La calle está candela Es por eso es mejor Que le hables claro De los vicios De la droga De el sexo Y los disparos Y no sea otra víctima De los que encontraron Abatido por la poli Por estar haciéndolo malo Mi prójimo Va rumbo a una decadencia Una ciudad asesinato Muertes y violencia Una ciudad desenfrenada En corrupción Y delincuencia Habitada por el hombre Desde los tiempos En los sesenta Y por eso No se metan en problemas Que la cosa por acá Está caliente Está que quema Y por eso No se metan en problemas Que la cosa por acá Está caliente Está candela Desperté Y me di cuenta Y me di cuenta Que no quiero más Seguir así Mi tiempo Perder Reaccioné Y vi que la vida Es rápida Ya hay salida Pa' lo malo No así Y ya me atré Dije Convive Tengo un nudo En el pecho Y quisiera Desahogarme La que me Lo anoté Lo canté La Norta Por eso Mi hermano Escuche lo que digo No busque problemas Ni tenga enemigos Y eso por qué Y eso por qué Porque la calle está candela Candela Y antes de pensar En hacer tanta maldad De piense en los valores De sus familiares Y eso por qué Y eso por qué Porque la calle está candela Candela Aquí en La Mega En Rock Latino La Norta CCS El Noroeste Bando Noroeste Bombocla Así fue El 91 Produce Au